Un año más, la última falla en quemarse será la de Segorbe. La falla Plaza del Almudín ya tiene programados los actos para celebrar sus fiestas falleras. Después de dos años de parón, la falla Plaza del Almudín vuelve y vuelve cargada de novedades y con mucha ilusión por disfrutar sus días grandes. El pistoletazo de salida tendrá lugar el miércoles 20 de abril con la planta de los monumentos falleros y se prolongará hasta el 23 de abril con la crema. Asimismo, desde la Junta Fallera recuerdan que todas aquellas personas que quieran formar parte de la Comisión Fallera pueden ponerse en contacto con ellos. Además, existe la posibilidad de hacerse amigo de la falla para poder disfrutar de todos los actos como un fallero más. La falla Plaza del Almudín agradece la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, así como a todas las empresas colaboradoras. Gracias a ellos podemos disfrutar después de 19 años y seguir plantando el monumento fallero en Segorbe. Puntualizan desde la Junta Local Fallera. Al mismo tiempo que animan a los segorbinos a participar de los actos que han programado, así que apuntaros en la agenda el 20, 21, 22, 23 de abril y reservarlos para venir a disfrutar de nuestras fiestas.